bienvenidos a legado digital 3.0 el canal fue creado para compartir nuestros valores fundamentales creencias o experiencias de vida documentamos todo lo que hacemos en el día a día cada uno de nosotros tiene algo que compartir una vivencia una locura un viaje un almuerzo o quizás una cena y por qué no algo informativo o algún conocimiento el legado es la sumatoria de experiencias que nos da un aprendizaje de vida para los más jóvenes y no tan jóvenes y por qué no para las próximas generaciones somos legado digital eres tú somos todos bienvenidos a puno estamos bajando de alto puno hacia la ciudad de puno ahí el lago nos da la bienvenida la universidad el edificio más grande de la ciudad de puno tenemos acá la universidad del altiplano ahí está el lago el hermoso lago ahí está estamos entrando a la ciudad de puno la ciudad de puno está dividido en barrios este qué barrio es este amigo alto huascas ya estamos ahorita en el barrio alto huascas saludo a los amigos de filial lima los caporales de huascas ahí está su barrio los caporales de fuego estamos bajando a la ciudad de puno estamos bajando a la ciudad de puno el barrio huascas nos da la bienvenida arriba tenemos el fuego a Sojini y entramos a huascas la comisaría la policía nacional y 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 aquí y y y El legendario, saludos a los amigos de la Diablada, Zorgini también, que este año vuelven a bailar con fuerza. Ahí está, desde el barrio Huasca nos da la bienvenida a Puno. Puno es bicentenario. Ahí está. La circunvalación allá, estamos bajando por Huasca, de la avenida, que avenida que está. Ahí está, Huasca, del barrio Huasca. Más de frente podemos ver el barrio 4 de noviembre. Aquí estamos en Huasca. El colegio politécnico Huasca, acá tenemos a la derecha. El colegio politécnico Huasca. Estamos llegando a la avenida Las Torres. Al frente podemos ver el cerro Cancharani. Estamos bajando por la avenida La Torre. Ya estamos entrando ya a la ciudad de Puno. Ahí está, en la entrada de la ciudad de Puno. Arriba el cerro Azogini, lugar donde los colegios ponen sus insignias, ahí pintando. Acá. Tratamos la avenida Las Torres. En la zona ya llegamos a nuestro padrero final, el más abajo, ya faltan unas cuadras. Y así próximamente, en los próximos días, le vamos a mostrar más de la ciudad de Puno. La piscina municipal. La piscina municipal. Una drena. Ya entramos al pequeño tráfico de Nacional del Puno. Y así próximamente, en el piscina municipal. ¡Muño, no! ¡Muño, no! Bienvenida de esta avenida Rafael A la mano de la zona del barco Las voces, a la mano de la mano La relación de reaforada De que la entrada a la ciudad Tengo un saludo para estudiar acá, para regresar tienes un número de tarjeta, por favor. Hay alguna tarjeta, y ahí llegamos, para que muestras. La tarjeta, y ahí llegamos, para que muestras. Gracias.